Oiga, vamos ahora a conocer el Rincón de los Corazones Solitarios en Morelia, México, donde han puesto a San Antonio de cabeza. Claro, es un santo que aseguran ayuda a conseguir parejas a quienes sueñan con tener un amor deseado, pero tienen que ponerlo precisamente boca abajo. Agustín Olay nos cuenta más. Emocionada Fernanda, deposita una moneda por cada una de las trece vueltas que, según el ritual, tiene que darle al santo para que pueda escucharla. Escúchame, Toño mío, óyeme, santo glorioso. Luego, encita una veladora, le reza y deja una petición para que San Antonio de Padua, de cabeza, por fin le traiga el amor de su vida. Yo quiero encontrar a una pareja con quien compartir el tiempo, pues yo lo hago con toda la fe, ¿no? El santo, de poco más de dos metros de altura, siete pies y medio, se encuentra en el famoso restaurante San Miguelito, en el corazón de Morelia, Michoacán. Es la oración de verdad. Cintia, la chef y anfitriona, nos contó que hace 60 años les regalaron el primer San Antonio y ahí nació la idea de abrir un lugar para que todos puedan visitarlo, inclusive, de otras partes del mundo. De Italia vino hace poco una muchacha de Miami, acaban de venir el sábado otras personas, también vinieron de Colombia. Llega tanta gente que el rincón de las solteronas y los solterones se llena casi a diario y hasta ofrecen una bebida especialmente creada, en honor a San Antonio cóctel que incluye un caballito de cabeza. En total, San Miguelito, que abrió sus puertas en 1996, alberga una colección de 850 sanantonios de cabeza, al menos 30 mil peticiones y una pared repleta de agradecimientos por supuestos milagros cumplidos. Ahí lo viene a poner de pie ya que se le cumpla, ¿eh? Un santo que permanecerá de cabeza mientras las almas solitarias sigan llegando. Según la religión católica, cualquiera que tenga una figura de San Antonio, y así es como comienza la tradición, la puede poner de cabeza para pedirle ayuda en temas del corazón. Jessy Lourdes. Muchísimas gracias, Agustín. Yo me acuerdo cuando estábamos en la secundaria que era bien sabido los milagros que hacía San Antonio, ¿no? Entonces ahí estaba poniendo uno el santo de cabeza para ver si le traía de repente un besito. Ahora, pues hay muchas parejas que tienen a uno de cabeza. Eso sí, eso que ni qué. Miren, cabe señalar que el 13 de junio de cada año es precisamente el día de San Antonio de Padova. Sí, pero aquí en el Rincón de los Solteros en Morelia lo tienen de cabeza todo el tiempo. Gracias.